La República Independiente de los Pozos 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 Es bueno que lo vamos entendiendo A ver, mire, una de las críticas, Luis Carlos, siempre que se hacen es que hay que respetar el debido proceso, que tenemos que utilizar los mecanismos que establece la Constitución y la ley para las respectivas investigaciones. Y yo creo que aquí el juicio político es efectivamente el procedimiento adecuado para poder aprobar todas las pruebas, todas las evidencias que en este momento existen para que se pueda adelantar ese juicio político. Fíjese usted, ¿por qué yo digo que debe haber un juicio político? Yo creo que, es decir, yo creo que nos gastaríamos toda la hora de la EGM en la mañana para aportar las pruebas y las evidencias que ya hoy conoce el país. Fíjese usted, primero, ¿por qué solicitamos un juicio político? Si usted ve qué pasó en la campaña de Gustavo Petro, ya hay una investigación en el Consejo Nacional Electoral, precisamente porque se volaron los topes. Por el financiamiento de la campaña ya hay una investigación y a esa investigación pues se van a tener que aportar otras pruebas que han venido sabiendo. Porque, por ejemplo, los recursos que supuestamente ha recibido Nicolás Petro eran recursos para la campaña que no fueron registrados en la campaña electoral, simplemente para poner un ejemplo. Entonces, ahí hay un primer tema. El segundo, su elección. La elección, yo desde marzo del año pasado dije que había habido un crowd. Nosotros hemos dicho que esas relaciones que tuvieron con Hidra nunca se aclararon ni por parte del registrador ni por parte del presidente Petro. Es más, ayer me llamaba la atención que quienes supuestamente acompañaban a Petro, a Hidra y quienes tenían relaciones con Hidra, ayer les dieron la nacionalidad colombiana express precisamente a esos nacionales españoles. Tercero, hay un tercer elemento que es su familia. Hoy tenemos a su hermano, hoy tenemos a su hijo, que están vinculados efectivamente a todo este proceso de campaña electoral. A su gabinete, el ministro del interior, entregando mermolada a Borbotones y su gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Después del proceso 8000, y yo creo que esto es lo que es muy importante, después del proceso 8000, efectivamente la ley que quiso hacer, la ley para evitar lo que pasó en el 8000, que los jóvenes no lo conocen cuando el narcotráfico se compra la presidencia de Colombia, como no se hicieron las investigaciones, se hizo un juicio en el Congreso que nadie creyó en él. Entonces, ¿qué hizo la legislación colombiana? Llegaron y dijo, el hoy responsable de lo que pasa en una campaña electoral penalmente, ojo, penalmente Luis Carlos es el candidato y su gente. Entonces, hoy, hoy lo que está haciendo Petro es tratando de escudarse, o en su hijo, o en su hermano, o se habla del despecho de la señora. No, 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 pero ahí están las pruebas, y ahí están las evidencias para un juicio político, y es Petro directamente el penalmente responsable, porque aquí ya no se puede escudar a nadie de la investigación. Peor, peor, este es un proceso 8000 con esteroides, Darcy, buenos días. Aquí, evidentemente, se conformó otro, aquí se conformó otro proceso 8000, y yo diría de la mano con lo de Brecht, y se creó este Frankenstein. Lo que estamos viviendo hoy es peor, porque hoy está el candidato directamente, están sus hermanos directamente, están sus ministros directamente vinculados, están su gobierno directamente vinculado. Esto es peor, yo diría que es peor. Están básicamente, y en buena parte, están protagonistas similares, están Ernesto San Pérez, están Juan Manuel Santos, porque aquí por eso lo importante del proceso político es que hoy, todos los miembros de esta coalición, porque lo que estamos viendo hoy aquí, es que el presidente, y yo digo, cuando la corrupción se toma el poder, se acaba precisamente el gobierno, y esto es lo que está pasando. Si el presidente hoy se está demostrando que es corrupto, y esto está blindado por una coalición corrupta, pues no hay futuro. Por eso lo importante es preguntarle hoy a los miembros de la coalición, presidente Uribe, ¿usted está de acuerdo con el proceso político que se va a adelantar? Porque hoy lo que se está entregando el país es a los narcotraficantes. Hoy, presidente Uribe, ¿usted está de acuerdo con esta posición de que se le entrega el país a los narcos? ¿Sí o no? Igual al presidente Santos, que es miembro de la coalición política, igual al partido conservador Efraín Cepeda, ustedes están de acuerdo con todo este proceso que se está viviendo el país de corrupción, y eso es lo que la coalición tiene que determinar, porque a la hora de la verdad, la coalición de Petro, es decir, el pacto histórico, solo tiene creo que 25 senadores, por lo tanto, esa coalición es la que va a tener que tomar la decisión. Vamos a dejar que suceda lo mismo que pasó con el 8000, que se estigmatice en nuestro país cuando se le está entregando a los narcotraficantes, cuando estamos viendo de nuevo la mermelada, cuando estamos viendo de nuevo la corrupción, o vamos definitivamente a sanear a Colombia. Eso es lo que estamos esperando los colombianos.